hola a todos bienvenido un día más a mi canal bueno mis chicas y mis chicos hoy os traigo una colección de color pop que es la colección más bonita que pues que he comprado en color pop bueno concretamente voy a deciros que no es una colección nueva esta colección pues ya salió hace bastante tiempo no sé qué tiempo exacto pero sé que ya hace bastante tiempo que vi que salió bueno tengo solamente corrector y un poquito de polvos y el bronzer y el coloreto ya tengo la piel lista pero vamos a estar haciendo este maquillaje en los ojos el iluminador y los labios pues lo que pues vamos a hacer en este vídeo y bueno pues la colección es esta de aquí mira que cosa más bonita y nada pues dentro ahí pues está pues todas las cositas es una colección preciosa es de barbie malibú barbie así se llama ahora como no es novedad ni nada pues desde la misma página oficial de color pop podéis comprarlo y además él pues porque puedes comprar las cosas sueltas el labial por un lado pues la paletita de sombras por otro en fin cada cosa pues la puedes comprar es suelta pero qué pasa pues que si lo compras todo el lote pues te sale mucho más económico y aparte pues todo está como toda la web de color pop en rebaja pues por ahora pues por no sé será por las rebajas y demás pues está todo con descuento vamos así que si alguna le interesa alguna cosita pues que sepáis que ahora mismo lo he mirado antes de grabar este vídeo y está todo pues con descuento es mucho más barato de lo que me ha costado a mí que lo compré hace un par de meses y nada pues vamos a comenzar os voy a enseñar así rápidamente lo que contiene la colección por si alguna pues le gusta y bueno pues aunque no sea novedad ni nuevo ni nada a mí me hace mucha ilusión enseñarlo seguramente ya lo habéis visto por algún vídeo por ahí pero no sé más ilusión enseñarlo dejarme que cumpla mi ilusión bueno lo primero que pues que llama la atención es bueno lo que más llama la atención no pero es lo que pues la caja más grande que es lo primero que trae es este esta cajota de aquí y es mirad por favor es que los packaging es que me parecen extraordinario me parecen preciosos y nada pues esta cajita lo que contiene es el espejito el espejito de corazón de barbie y todo por supuesto muy inspirado en el rosa como muy bien de barbie pues es la colección y nada pues así por aquí está el espejito y por aquí pues está pues serigrafiado barbie color pop y este es el espejito pues que ahora pues me vaya a ver cada vez que hago un maquillaje y nada pues esto es lo primero que contiene bueno lo segundo que saco de la cajita es esta cosita de azqui tan bonita con sus palmeritas y todo y este es el iluminador que yo haya visto solamente hay un iluminador han sacado uno pues como todos ya sabremos que color pop es cruelty free vamos pues que es una marca pues que me encanta porque no te están en animales y de verdad yo creo que eso es lo más importante a la hora de comprar cualquier tipo de maquillaje o de lo que sea y nada pues este es el iluminador es que ya os digo que es que es súper finito y es que vamos para viaje para todo pues te lo lleva genial tiene un súper espejo un súper espejo cosa que a mí no es que me emocione que tenga espejito pero bueno y este pues el iluminador es así doradito doradito vainilla que me encanta y ahora pues me lo voy a estar poniendo bueno contiene unas pestañas postiza pues muy inspirado en barbie un par de pestañitas postiza traerla sito incluso para que la coja para que así cogerla pero yo esto no lo voy a estar poniendo a prueba en este vídeo porque sinceramente son muy discretas y si yo me pongo estas pestañas postiza mis pestañas son más largas que estas pestañas postiza y no es por andar me de creer ni nada pero es que sabéis las pestañas que tengo yo y si yo me pongo esto esto y no ponerte nada es lo mismo así que las pestañas no me han gustado no me han gustado nada porque son como muy discretas y a mí ya sabéis que lo más importante para mí del maquillaje son las pestañas y si yo me pongo unas mini pestañitas a mí es que el resultado del maquillaje no me gusta a mí me gustan unas súper pestañas postiza o las mías de serie vamos bueno esta colección de barbie también consta de tres que se me va a caer de tres labiales con sus respectivos delineadores de labios a conjunto con el mismo color vamos para delinearte lo y todo viene en cada paquetito tres colores tres versiones diferentes de barbie malibú y bueno pues estos son los packaging de los labiales y la verdad pues que me encanta tiene un tono así un tono nude ahí no vaya a estar viendo nada pero lo voy a estar poniendo en imágenes en un tono nude un tono así un nude más rosita un tono rosita así pues pues más tipo labio no labio subidito y aunque todos rondan y rosa porque de eso se trata esta colección y el otro tono pues un rosa así como morado un rosa súper vamos súper fuerte que es un tono pues vamos muy de barbie como ya he dicho en cada cosa que me estoy repitiendo así que nada esos son los tres labiales que contiene son preciosos de verdad y bueno pues a cuál me gusta más y bueno pues ya por último lo que contiene esta colección pues pues como no la estrella de la corona pues que es la paleta de sombras de ojo de barbie el envase espectacular espectacular de verdad me encanta es espectacular y bueno pues detrás viene pues los nombres de pues de cada sombrita de ojos y bueno pues esta es la paleta en sí también trae un súper espejo que a mí ya sabéis que a mí los espejos no me gustan porque porque te lo llevas de viaje te lo llevas en el nsc te lo llevas a cualquier lado se te cae en la paleta dios no los quiera pero se te cae la paleta y a la mierda el espejito porque me ha pasado esto es hecho reales me ha pasado así que nada no me gustan los espejos pero me encanta la paleta me parece que es precios mira por favor es que es preciosísima tiene tonos mate y tonos con brilli brilli como nos gusta aquí a nosotras en este canal con mucho brilli brilli vamos súper satinada de verdad me encanta me encanta además que todos los tonos trae el tono mate menos el mostaza el amarillo bueno no es mostaza es amarillo todos trae pues vamos el mate y el brilli brilli el mate y el brilli brilli y así con todo bueno el naranja tampoco no no el naranja tampoco bueno no he dicho nada esperamos la mayoría de tonos los tonos más importantes trae el mate y el que nos gusta y nada pues ahora la vamos a estar poniendo a prueba y me voy a estar haciendo un súper make up y 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 nada pues con este espejito pues vamos a comenzar tengo que deciros que tengo toda la zona de la ojera y del párpado bueno en fin y por aquí también en definitiva toda la cara es súper quemada se me está despellejando toda la cara entera y es del frío todos los años me pasa me despellejo como una serpiente y ya después mi piel vuelve a ser la mía lo importante que no tengo granos así que después de las navidades se me han ido los granos porque ya no estoy comiendo mierdas y nada después de contar un poquito mi vida aparte de que estoy yendo al gimnasio y estoy muy fit nada pues que eso que si me veis aquí una línea de expresión súper pronunciada no es una línea de expresión pero súper pronunciada es que se me está despellejando en la línea está que tenemos aquí calzón reír a todo el mundo se nos marca pues se me está despellejando y tengo pellejitos hasta en el carne de identidad así que nada vamos a comenzar tengo los ojos preparados y vamos a comenzar directamente 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 con el con la paleta qué maquillaje me voy a hacer pues espera porque no tengo ni idea así que dejarme por favor que la neurona que tengo piense bueno voy a estar cogiendo pincelitos todos mis pinceles o la gran mayoría son de aliexpress así que ya dudas resueltas voy a estar cogiendo el tono naranja porque porque yo soy pues así yo me tiro a la piscina a lo grande voy a hacer un maquillaje potentorro porque va a ser muy potentorro ya os lo aviso el naranja el naranja por favor el naranja me voy a evitar decir los nombres porque son nombrecitos en inglés y telita con los nombrecitos bueno así que nada es un poquito polvo orienta pero vamos todas las sombras de color pop mate son polvo orienta voy a estar cogiendo la naranja y que voy a hacer con la naranja es que de hecho me puedo maquillar es perfectamente con la paleta vamos pues lo voy a estar poniendo ¿pigmenta mucho? pues no bueno si tiene buena pigmentación perdona nada me voy a estar poniendo esto hace tanto tiempo que no grabo maquillaje que se me está olvidando hasta los nombres de verdad nada voy a estar haciendo mi cuenca en naranja señores naranja es una pena hacer un maquillaje así porque es que ahora en cuantito termine el vídeo me lo voy a quitar ¿por qué? porque tengo que ir al gimnasio y no voy a ir yo pintando una puerta y me va a mirar vamos hasta la mujer de la limpieza me va a mirar no está bonito irte a ese deporte y pinta así porque puede ser que termine todo en los talones a chorros y nada niñas por favor difuminarme los cortes difuminarme que se ve por ahí cada maquillaje a ver yo no soy maquilladora ni nada pero se ve por ahí cada personaje que se hace unos maquillajes que por favor esos cortes no sé no sé no sé la gente esos cortes ahí que te las ves tú que dices tú perfectamente sé definir cuántos colores tienes en el ojo ¿por qué? porque se te ven los cortes siguiente color que vamos a coger el rosa potentorro por supuesto este rosa y el azul esto hay que tocarlo en esta paleta porque si no vamos no es que no vivo vamos el rosa 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 son polvorienta pero oye me gusta tengo la piel súper seca súper seca y esta la vamos a estar poniendo en la voy a estar poniendo en el centro la verdad que pensaba que iba a pimenta más oye pero vamos que hay que estar fina pimenta estar fina pimenta que os he dicho tiene que pigmentar seguro sin manchar mirad mis pinceles por favor he cogido el pincel más malo que tengo vamos mirad mis pinceles para que digáis que no lo lavo lo he dicho voy a con otro porque es que me da vergüenza es que estoy sintiendo vergüenza ay es que estoy sintiendo vergüenza enseñando esa barbaridad pues eso sin llegar al lagrimal sin pisarlo es que se me ve el párpado de verdad súper seco bueno mis chicas vámonos por abajo y vamos a estar cogiendo el azul mate voy a estar cogiendo este azul turquesa mate y voy a coger un pincelito que sea pues más bien finito que sea así pues finito y nada pues vamos a estar poniéndolo pues por abajo por la línea de agua pero claro fuera la verdad que la pigmentación es brutal bueno voy a estar cogiendo un lápizito de estos retráctil de Mercadona esto fue una colección que sacó Mercadona vamos es de es turquesa ha sido un súper eléctrico y me lo voy a estar pasando por la línea de agua bueno voy a estar cogiendo el tono amarillo el único tono amarillo que tiene con un pincel finito y me lo voy a estar poniendo en la línea de en el lagrimal manchando un poquito hacia aquí abajo y para arriba por eso os dije antes con el rosa pues que no que no mancharéis estos días aquí de rosa para ahora pues poner este amarillo este tonito amarillo de aquí yo es que cada vez que veo un tono amarillo ya le digo que es mostaza pero no es amarillo amarillo me hubiera encantado que este tono amarillo fuera con brilli brilli porque le hubiera quedado espectacular a este maquillaje y bueno pues ahora sí que sí vamos a empezar con los glitters con los brilli brilli la satinada voy a estar cogiendo el azul con el dedito el que es con brilli brilli y me lo voy a poner un pelín arriba pues del azul así con un cuidadito extremo bueno voy a estar cogiendo el de arriba del amarillito es como un tono champán un tonito champán y me lo voy a estar poniendo pues aquí en el lagrimal un poquito un poquito aquí en el lagrimal arriba del amarillo más que nada pues para dar ahí pues un puntito de luz y bueno pues ya por último voy a coger el rosa este de brilli brilli porque es que me da pena no tocarlo este rosa y lo voy a poner en el centro un puntito de luz aquí dando así toquecito un puntito de luz arriba del rosa dando pues como pequeños toquecitos y nada pues voy a pasar a ponerme el la máscara de pestañas y volvemos bueno mientras se me seca la máscara de pestañas me voy a estar poniendo el labial voy a usar este día aquí el tono bueno mientras se me seca la máscara de pestañas voy a estar poniéndome el labial y me voy a estar poniendo este día aquí el color dream hose es el tono nude que es rosita y bueno pues me voy a estar poniendo este tengo la boca los labios la piel super reseca vamos y no será que no me la hidrato un truquito para que nos aguante mucho más el labial es perfilarlo primero y después la barra de labios me parece precioso este tono de verdad deciros que no es fijo es muy cremoso pero me encanta porque hoy que tengo bueno hoy no ahora en invierno que tengo los labios super estropeados al ser un labial cremoso me queda super bonito y me disimula pues que tengo los labios resecos y bueno pues ya lo último que voy a estar poniendo a prueba es el iluminador que es lo único pues que me queda me voy a estar poniendo el iluminador mira que penita me va a dar quitarme ahora el dichoso maquillaje es precioso de verdad es doradito y me parece espectacular muy muy bonito y una pigmentación que es una pasada de verdad es una pasada me encanta vamos y nada mis chicas pues que este ha sido el vídeo de hoy que espero que os haya gustado muchísimo es un maquillaje como veis espectacular me va a dar una pena horrible quitármelos pero es que la verdad me da cosilla y al gimnasio así porque a mí me gusta pasar desapercibida en el gimnasio y la verdad con este look de ojo pues te va a mirar todo el mundo vamos pero bueno que nada que me parece espectacular precioso super fácil habéis visto que con un par de sombras pim pam pim pum tenemos el maquillaje listo y bueno es un maquillaje super veraniego que en verano me lo voy a hacer muchísimo porque es que oye con cualquier ropa incluso vamos con cualquier vestidito en verano estás lista y además super colorinchi y super alegre porque hay que ir por la vida alegre y desprendiendo felicidad no todo lo contrario y nada pues que espero que os haya gustado mucho este vídeo que os lo he grabado con todo el cariño del mundo que me encanta la colección de Barbie de verdad es una colección que me encanta y que nada pues que gracias por verme que nos vemos en un próximo vídeo que os quiero muchísimo que os suscriba si aún no os habéis suscrito a este canal que le deis me gusta manitas arriba esas manitas arriba para saber que os gusta este tipo de vídeo o por lo menos que os ha gustado el maquillaje y nada pues que os quiero mucho os mando cientos de millones de besos y que nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias.